¡Ese puente está muy lejos! ¡Llegaremos ahí! ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. ¡Darnos nuestra comida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver con ella nos tiramos cinco puzas zonas! Dios... A veces nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. ¡Qué tonta! ¡Podría haberse escapado! Mientras otros dos la mantenían ocupada... ¡He encontrado a la... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué tonta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡He destrozado a ese tío! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has encontrado algo ya? ¿Puedes oírme? ¿Qué coño? Dispersados. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Qué coño? ¿Puedes oírme? ¿Qué coño? ¡Puedes oírme! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡No! ¡No! ¡Hombrón! ¡Yo voy por aquí! ¡El cachorro! ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¡Eh, carajo! ¡Eh, carajo! ¡Ah! ¡Aquí mismo! ¡Por detrás! ¡Hazarder, gilipollas! ¡Ah! ¡Toma! ¡Te lo agradezco! ¡Estoyos! ¡Rodeadlo! ¡Pupeta! ¡Rodeadlo! ¡Te lo agradezco! ¿Qué pasa? 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 ¿Aguantar y sobrevivir? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?